Rosario 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 onak Etc ¡Pomba! 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 ¡Ay! 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 ¡Toma! Mucho gusto, mucho gusto Mucho gusto Adolescente, aburrido yo A encontrarle mi canción A relacer en silencio del amor Adolescente, aburrido yo A encontrarle mi canción A relacer en silencio del amor Adolescente, aburrido yo A encontrarle mi canción A relacer en silencio del amor A ver, a ver, a ver Los cigarritos en la tarde Que moría con el sol A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Horra! ¡Horra!